Madre mía, me encanta dormir Pero que Si son las 3 de la mañana Pero quien me habla las 3 de la mañana Pero que Pancre que haces despierto hasta ahora Bro que no puedo dormir Bro, baja porfa Vale, ya bajo, ya bajo Madre mía chaval, menos mal que era el pancre Porque yo pensaba que yo que se, que había pasado algo Fuera de mi casa, yo que se, que estaban matando a alguien Tantos gritos, tantos gritos Y tan tarde que ha despertado los vecinos Ah no, que Pancre es mi vecino, es verdad Venga, salimos para afuera, hola Pancre ¿Qué pasa amigo? Estoy rayadísimo, estoy rayadísimo Pero antes el reto de la like Es verdad Pancre, voy a hacer el reto de la like en este vídeo El reto de la que todo ¡Boom! Se suscriba y le doy a like ahora mismo Y comente la palabra muñeco Pues vale chicos y chicas Escuchando a Pancre el calvo, todo el mundo Tiene que reventar el botón de like ahora mismo No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo Y además hay que comentar la palabra muñeco En los comentarios, vamos chicos Reventar el botón de like A ver Pancre, cuéntame ¿Qué te ocurre amigo? ¿Por qué no puedes dormir? Que son las 3 de la mañana Pancre Las 3 AM Vamos a dar un paseíto porque estoy mal Estoy mal Vale amigo, te noto muy triste Así que venga, venga Cuéntame, venga Vamos para adelante Lo que tú me vas contando A ver, ¿qué te ocurre Pancre? Es que, a ver, resulta que hay una chica Hay una chica que me gusta Vale, pero somos amigos desde hace mucho tiempo más O sea, digamos que es una de tus mejores amigas, ¿no? Desde hace años, ¿no? Efectivamente, efectivamente Eso, eso Vale Y pues, y pues no sé No sé qué hacer O sea, se lo quiero decir Le quiero decir Mira, tal y cual Que me gusta Que no te veo solo como amiga ¿Sabes? Vale amigo, vale, ven Mira, te voy a dar un consejo Vale, mira, a ver Seguramente, vale Esa chica Se habrá acostumbrado a estar contigo Y tú ya seas una parte importante de su vida, ¿no? Eres un apoyo, básicamente, ¿no? Ya, sí Entonces, puede ser que ella Vea que tú siempre has estado ahí ¿Sabes? Y tú tienes que hacerle ver que siempre A través de los años Has estado con ella Porque le importa, ¿vale? Y le demuestras que realmente, pues Ella te interesa Que te preocupas por ella y tal Y que quieres verla bien Y tal y cual Entonces, ella con eso Verá que realmente, pues tú Sí quieres estar con ella Y que quieres hacerla feliz Y que como a ella le gusta estar contigo Pues dirás Oye, pues Ni tan mal, ¿sabes? ¿Qué te parece? Sí, buen consejo Pero ¿y cómo se lo digo? ¿Qué digo? Le digo Oye Me gustas Pues mira, Pankri A ver, es muy difícil A ver, bueno Me gusta esto Porque son las típicas conversaciones De las 3 de la mañana En la realidad ¿Sabes lo que te digo, Pankri? Y creo que ahí te vas a sentar encima mío Exacto Bueno, me pongo aquí Vale, Pankri A ver, te cuento, ¿vale? A ver La cosa es que tú tienes que decirle Mira, quiero hablar contigo, ¿vale? Y mira, sube qué Y dice Mira, es una cosa muy importante Y le cuenta Y dice Mira, nos conocemos de hace años Te conozco como si fuese familia mía Hemos pasado muchos momentos juntos Hemos estado en los buenos y los malos Y ha llegado un día Que me he puesto a pensar En... En ti En mí Y en... Lo que representas para mí Ay, qué bonito Para casi Se le va a caer pelo Se le va a caer pelo Como a ti Y nada Que me he puesto a pensar Y he dicho Oye, pues realmente Ella es importante en mi vida Y hace que... Que yo esté mejor Y realmente la tengo mucho cariño Y me gusta cuidarla Y me preocupo por ella Entonces Dije Oye, pues Me estoy dando cuenta De que realmente Es más que una amiga Y entonces Tú le preguntas Que es lo que ella siente por ti Que cómo te ve Que eres para ella Yo estoy seguro Que me voy a decir En plan Como amigo Y ya está Bueno, pero tú le puedes decir No sé Yo creo que Podríamos intentarlo O sea A ver, Pankiri Piénsalo, amigo A ver, a ver O si no, mira Si no podemos recurrir A otro método, Pankiri ¿Qué método? Al método mágico ¿Qué te parece? ¡Magia! ¡Uy, Pankiri! Si ya no podemos ¿Por qué no tienes pelo? Que se pueda por la magia, Pankiri Es verdad Pero bueno, espero que los consejos Estayan ayudados Para la realidad, Pankiri Me ha ayudado, me ha ayudado Me ha ayudado, amigo Vale, a ver Un momento ¿Qué es esto? No sé, Pankiri Pero esto da Esto da mucho mal rollo Eso para empezar Vale, iba a venir Para preguntarle a la bruja A ver si había algún hechizo Para enamorar O algo así Aquí pone Un hechizo anti-frienson Si un hechizo quiere funcionar Un juguete Haz de tirar Pone eso ¿Cómo que? Hay que tirar ¿Que hay que tirar un juguete Aquí dentro? Sí Vale, Pankiri A lo mejor Vale, vale A lo mejor es para cualquier hechizo Pankiri Pues mira Vamos a quitarte el hechizo propio Que tienes Que se llama frienzone ¿Vale? Vale Vamos a anularte la frienzone Hay que anularlo Exactamente Hay que anular la frienzone Así que mira Entramos por aquí ¿Qué hace esto abierto a las 3 de la mañana? Eso va a pesar, eh Hombre, porque es 24 horas, crack Bueno, da igual A ver, vamos a buscar un muñeco A ver Este mismo, mira Este ¿Este? Sí, este mismo Vale Apuntamelo Sí, ya Venimos después, eh Venga, hasta luego Venga, vale, Pankiri A ver Entonces hay que lanzar este muñeco ahí Y se va a anular el hechizo, ¿no? ¿O cómo va eso? Eso, eso dice Vale, venga Ahí voy, eh Lo lanzo a la de 3, eh Una Dos y tres Por la frienzone ¡Otra madrita! ¿Qué hace Chuky? Voy a atar a pánico, tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¿Por qué gritos, Pankiri? ¡Pankiri, ven! ¡Corre a mi casa! ¡Corre, Pankiri! ¡Así que me habéis enfadado! ¡Pankiri, menos mal que tengo una habitación secreta! ¡Corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Pankiri, que hemos invocado a Chuky El muñeco diabólico a las 3 de la mañana ¡No le imponges, que está loquísimo! ¡Ese muñeco, Pankiri! Espérate, espérate, creo que lo hemos perdido ¡Ah, no, 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 no! ¡Pero, Pankiri! ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre, Pankiri, a mi casa! ¡Corre, corre, que tengo una habitación secreta, Pankiri! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Por qué me está pegando, que me está pegando, Pankiri! ¡Me estoy empujando yo! ¡Ah, que me estás empujando tú! ¡Corre, corre, no! ¡No, mira atrás, no, mira atrás, no, mira atrás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, ahí está! ¡Corre, Pankiri! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, corre, corre, corre! ¡Entra, eh! ¡Entra, eh! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Corre, entra, entra, Pankiri, corre! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Vale, Pankiri! ¡Aquí estamos, vale! ¡Supongo que de aquí lo escucharemos! ¡Pero no puede entrar! ¡Esto es una habitación secreta, Pankiri! ¡La encontré ayer! ¡Madre mía, Pankiri! ¡Me ha dado algo, eh! ¡Me va a dar algo! ¡Pankiri, qué! ¡Pankiri, estoy escuchando golpes! Creo que voy a seguir tus consejos, eh. Yo no vuelvo a hacer estas cosas. ¡Pankiri, todo ha sido por... Eh, Pankiri, se acaba de romper la puerta. ¡Pankiri! ¡Pankiri, no habrás sido tú quien ha roto! ¡La cuchilla, la cuchilla! ¡¿Qué lejos, no, Pankiri, cierra, cierra, cierra! ¡La escotilla, cierra, cierra, cierra! ¡Cochilla, cuchilla, cuchilla! ¡Hola! ¡Hola, Chuki! ¡Hola! ¿Cómo ha entrado? ¿Qué ha trabado a la puerta, loco? ¡Es un muñeco diabólico de verdad! ¡Para, para, para! ¡No, momento! ¡No lo peguen, no lo peguen, Chuki! ¡No, no, no, no! ¡Humos esto, un momento! ¡Oh! Vale, a ver, tranquilo, vale, tranquilo. ¿Por qué estás así de enfadado? Tranquilito asociado. ¡No te hemos hecho nada, Chuki! ¡Me habéis despertado! ¡Como que no, pero que no, sin querer! ¡Me habéis despertado, me habéis matado a todo el mundo! A ver, espérate, te cuento, te cuento, tranquilo. Vale, no lo hemos hecho queriendo. ¿Dónde está? Creo que se ha ido. ¿Se ha ido? ¿A dónde se ha ido, Pancry? No lo sé. Mira que he visto muchas veces a Chuki, pero nunca lo había visto tan loco, ¿eh, Pancry? No, no se ha ido, no está aquí. ¡Es que está aquí atrás, Pancry! ¡Puento, puento! ¡Para, para, para! A ver, Chuki. A ver, mira, te explico. Te hemos invocado por error, ¿vale? No queríamos enfadarte. Simplemente queríamos ayudar a mi amigo Pancry, para que está en la Frienson con una chica. Y quiere salir de la Frienson, ¿vale? ¡No, al gato, quita! Ni en broma, ¿eh? ¡Eh! ¡Solo quiere salir de la Frienson! ¡Por eso lo hemos hecho! ¡No, no lo mates a Pancry, Pancry! A ver, explícale. Te haremos lo que quieras, ¿vale? Pero no nos mates, por favor. De verdad, estamos muy arrepentidos. No queremos invocarte. Le voy a contar, le voy a contar. Mira, Chuki, que resulta que hay una chica que me gusta y tal y cual. Y estaba pidiendo consejos y a él se le ha ocurrido, pues, hace como un hechizo, para ver si, para dar más fuerza, ¿sabes? Y nada. ¿Y me habéis invocado para eso? Pero que ha sido sin querer. ¿Sin querer? Sí, 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 de verdad. Ay, creo que ya está más tranquilo. Que sí, que te hemos invocado sin querer, que fue un error. Solo queríamos salvar la... ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¡Ah, cuchilla, 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 cuchilla! ¡Oh, no, no, no! ¡No, Pancry, no, no! ¡Claro, Pancry, no me lo vas a matar, Pancry! ¡No! ¡No, corre, corre! ¡No! ¡El me voy a ir del calvo! ¡Panda, mira, pero si sabe una chica! Eh, ¿qué vas a hacer? ¡No, no, no le bloquees! ¡Tu novio ha muerto! ¡No, Pancry! ¡Corre, corre, Pancry! ¡Corre, que ahora venía por mí! ¡Corre! ¡Apuñalala, apuñalala, apuñalala! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ha roto el coche! ¡Madrito sea, Chucky! ¡Me ha roto mi coche eléctrico! ¡Corre, madre mía, todavía! ¡No puede ser! ¡Son las 3 y 9 minutos, chicos! ¡Las 3 de la mañana y 9 minutos! ¡Que me está persiguiendo Chucky, el muñeco diabólico! ¡Se ha ido por ahí, vale! ¡Se ha ido, se ha ido! ¿Para ahí dónde me escondo yo ahora? ¿A dónde puedo ir, chicos? ¡No tengo nada para escapar! ¡Solo puedo escapar a pata! Vale, a ver, piensa más y piensa más y ¿dónde puedo sacar algo? ¡No puedo sacar nada de ningún sitio! ¡Este pueblo está solo! ¡Está deshabitado! ¡Esto, esto! ¡Dios mío! O sea, si tuviese otro coche, si estuviese liado con el avión o lo que fuese! ¿Qué ha sido eso? ¡Hola! 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 ¿Y ese reloj de dónde viene? Que yo sepa por aquí no hay ningún reloj ¡Oye, Ronald! Una pregunta ¿Sabes cómo me puedo ir de aquí? ¡Dime! ¡Me estoy riendo muchísimo, chicos! ¡Pancry! ¡Hola, Chucky! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿A esperar al autobús, no? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Creo que se ha ido, chicos! ¡No, que se ha aparecido de verdad, eh! ¿Hola? ¡Pancry! ¡Chucky! ¡No, que va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La la la la! ¡No, no, no! No, no, no!